Bienvenidos Macarotianos, ahorita estamos en un nuevo hardcore, digo algo así, ¿verdad? Mira, hola. Bueno, este es así. A ver. Sí. Bueno, este juego es así. Yo estoy en Among Goals, nos tocó una vez Among Goals, la otra vez tuve video de Among Goals, me tocó otra vez, video Among Goals. Bueno, vamos a iniciar la partida y vamos a ver. Este es difícil pero fácil a la vez, así te cubrí el impostor. Sin modo hardcore, te voy a comer, hacker. Voy a poner un error. Bueno. Primero hay que hacer, yo me voy, voy a fingir que voy a hacer el área. No lo mate, 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 no, no. Bueno, ahora con este cuerpo yo me voy. Reporto. Voy a intentar con otro porque se salió. Perdón, se fue tarde, amigo. Perdón, se fue tarde, amigo. Ay, estuvo bueno. Es medio complicado porque tenés que hacer dos movimientos cada uno. Entonces, si me imagino que me toque el impostor de acá en la misma pantalla, después juega de cuatro, de cinco, después juega de diez pantallas. Pa. Saben lo que es, no? De diez pantallas. Si yo le doy inicia, se están. Yo me cambio el color negro. Y yo acá voy a poner color blanco. Blanco y negro. Ahí está. Se puso la iiii para que yo no sepa quién está atrás de él. Ah, viste? Ya, ya me sé el truco. Ahí tenés. El nombre combinado. Ahí, chicos, le dijeron al inicio. Pa. que le dijeron al inicio, estos se asustan, se salen de la partida y después que tienen la culpa, Martín MacRatiano porque inició la partida. Entonces, no. Que se inicie solo. Che, ustedes ya se suscribieron a mi canal. Bueno, yo ya le doy a aceptar. Puedo notar media hora. De acá pasaron tres minutos. No, dos tripulantes. Bueno, yo soy tripulante, yo me voy a hacer la tarea de este de arriba. Y yo sé que soy el segundo tripulante, yo me voy por acá. No, dos tripulantes. Ok, ya me voy por acá. Sí, hay una tarea de acá. Uy, 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 uy. No voy a arreglar la luz. Voy a hacer la tarea. Bueno, ahora me voy con el martí negro, ahí está, me voy a acá en el laboratorio. No tengo ni una tarea. No tengo ni una tarea, no tengo ni una tarea. ¿Qué pasa? pico de mierda ahora yo ya sabré quién es el impostor yo me voy a quedar ahí ¿Claro le arreglaron? ¿Claro le arreglaron? el rojo es impostor bueno mierda dale gracias lo más bueno es dejar que te maten los tres personas que tenía en el juego y saber dónde está el impostor para atraparlo bien quizás no 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 el No sé si y valió como un voto No Fue un mal voto Vaya grimo mierda Vaya grimo Vaya grimo Vaya grimo Vaya grimo Vaya grimo Vaya grimo Vamos Cuántas de la derecha me queda? No 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 Gracias.